Muy bien saben que pues yo apoyé lo que fue cuando Chávez, no apoyé ni apoyaré nunca lo que está haciendo Maduro porque hasta, como se dice, Venezuela está como está por culpa de este gobierno. Pero de ellos, ¿qué voy a esperar? Un bono, eso no me va a ayudar a mi hijo a regresar la luz. Yo creo que tengo más apoyo de todos los venezolanos que están alrededor de Venezuela y los que están aquí en Venezuela que me han ayudado y me han apoyado bastante. Pero que me entreguen mi pasaporte, es lo único que pido, que me den mi pasaporte para yo poder sacar a mi hijo del país. Pero yo sé que yo voy a salir adelante, yo sé que yo tengo la fuerza y la fe de que, desde que esto tiene, Venezuela tiene que cambiar por algún momento, ya, mire, aquí hace falta mucho huevo de nosotros los venezolanos. Ya tenemos que darle un imparado ya a esto, nosotros, en verdad, Venezuela es rica en todo y no podemos dejar que nos sigan quitando las cosas así, ya, basta, mire, como se van las personas de este país. A mí me tocó que irme y también dejar a mis hijos. Es triste pasar por allá como están pasando todos estos venezolanos y que ellos sigan aquí enriqueciéndose. Ya basta, basta, ya dejen a Venezuela tranquilos.